Hola hoy les traigo el mejor mod para Minecraft según mi opinión empecemos. El Rival Rebels esta es la página para saber como craftear esta en la descripción del vídeo. Descargamos el mod dejaré la página también en la descripción no ocupa mucho este mod. Una vez descargado vamos a documentos y buscamos el archivo descargado. Lo cortamos y nos iremos a appdata y en .minecraft lo pegamos a la carpeta mods, estén atentos como lo agosto yo. Y pegar. Ahora abrimos el minecraft y podemos jugarlo ya. Seleccionan el perfil Forge ya saben si vieron mi tutorial de como instalar mods. Listo ahora si le dan emots verán que aparece el Rival Rebels. Creamos un mundo nuevo y ya podemos jugar. Bueno eso es todo como vieron es fácil y este gran mod es el mejor y más divertido para mi. Ahora si están perdidos miren la página que dejaré en la descripción para saber hacer las armas y los crafteos. Bueno que se diviertan saludos. Gracias. 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 Gracias.